¿Qué onda, mamá, León? ¿Cómo están? ¡Bien! Oigan, como que ni valió la pena que no viniera la semana pasada, ¿no? Ya sé, la selección muy mal. Chilazo, Chile, Chile. Oye, Chilazo, el que se llevó el Cruz Azul, lo destronaron ahora. Sí, ¿por qué Cruz Azul? ¿Por qué? Pues porque ya empezamos a la realidad, pero... Te lo dije otra vez, fíjate que te lo dije. Vamos a ver cómo quedan los resultados de esta jornada y comenzamos. El gol de la jornada es para Dieguito Lainez de las Águilas, que le pegó con un zurdazo, con mucho, mucho rencor. También solo Lainez. ¡La pelota está en el fondo! ¡Gol, gol, gol de Lainez! ¡Gol a lazo! ¡Gol! ¡Tres por cero el marcador Lainez! El fail de la jornada es para Galese del Tiburón, que sale a cachar no sé qué cosa y deja el arco abierto para el gol de la victoria. ¡Gol, gol, gol, gol! Quiere ganar un atlas sobre el final. Atención, con el centro. Galese, regala, Galese, regala, gol. ¡Gol! La atajada de la jornada es para José Rodríguez de los Lobos, que saca un buen disparo por debajo del atacante Tapatío. En la segunda llegada apenas que tiene el equipo de Lobos, ya está adelante. Y habíamos dicho el disparo de Chirinos, y ahora esta, no cuidado, media vuelta, atajado de Toño. Adán Pulido la puso ahí, Toño Rodríguez, es extraordinario. Ahí aparece. Pamoleros, llegó un momento que no veíamos venir en este torneo. ¿Cuál? ¡Bajaron de la cima al cruz azul! ¡Gol! Y llegaron los gallos, metieron dos goles y nada, les dijeron, pásate pa' tu casa. ¡Sáquese pa' su casa! ¡Sáquete pa' tu casa! Recompone la acción, Erwin Trejo, Pucha está libre, remate para Camilo. ¡Gol! Aquí está Gallos, puede ser el segundo, el tiro de Stum lo amaga, Stum saca centro. ¡Gol! Lleno de goles y de Elbar, resultó la visita del Tibu a la perra Tapatía, donde la mejor parte se la llevaron los zorros, que sueñan con enracharse a partir de este buen resultado. Pues ojalá les vaya bien. Pues ojalá sí les vaya bien. ¡Ojalá les vaya bien! 17 contra 18, una cosa horrorosa. Avanza Chávez, atención, que está el primero para Veracruz, del centro polaco, ¡Gol! Andrade viene a cobrar el rojinegro, segundo penal consecutivo en un minuto, atención, el disparo, ¡Gol! ¡Gol! Con 30 segundos, llega Carrasco, 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 ¡Gol! ¡Gol! Para que venga Ricky, levantó la cabeza, intenta el centro, ¡Gol! Vienen con Clifford, Clifford clavó el centro, interesante, está el tercero gol, ¡Gol! Ahí viene, manchó penal, pero ahí está el segundo, remata, ¡Gol! ¡Ándale! ¡Gol! Quiere ganar Rolatla sobre el final, atención, con el centro, Galé se regala, Galé se regala, ¡Gol! ¡Gol! Pachuca y Santos están muy, muy pendientes de Famolero, hicieron todo lo posible en este partido para este momento, así como. ¡Gol! 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 Muchachos, tenemos un nuevo, líder general, y es que la América no tuvo piedad del campo y le hizo tres pilulos a un equipo norteño que no va, no puede hacer nada. Oye, pero pobrecito América, yo estoy muy triste por ellos. ¿Pero por qué pobrecito? Si es el líder general. Porque ya no van a poder robar. ¡Qué feo! ¡Qué volado! ¡Qué volado! Diego Montaño, Diego Montaño, así que puede ser, aquí viene el tiro, ¡Gol! ¡Gol! Pero Fuentes se recupera, así que hay que encararlo otra vez, ahí está Ibarra, centro, remate, ¡Gol! El rayo no destelló en casa y la fiera aprovechó e hizo los goles del partido y se lleva los tres puntitos pa' tu casa. Pero Villano, le pega Mauro Bocelli, ¡Gol! Cerato, Bocelli, Chapito, el segundo golazo. Mis diablos, no pudieron conservar la ventaja que tenían desde temprano en la casa de los rayados y pues que nos remontan y pues que perdemos. Amaga, Zambuesa, le van cerrando, mete, centro, el rebate, ¡Gol! Estaba completamente, solo Don Land, prefieren por el otro lado, la escapada de Gallardo, sale el guardameta, el remate, ¡Gol! Error increíble, solo, solo, ¡Gol! Los nicantropos estaban haciendo bien su tarea, pero el rebaño sagrado reaccionó para terminar en empate. Oye, ¿qué se siente que te ganen los lobos? Bueno, que te empate. El baile del puntito, el baile del puntito, el baile del puntito. ¿Cómo lo soy? Así se calla, sí. Intentando llegar, ahí se estaba trompicando, le queda Leo Lisboa, ¡Gol! ¡Gol! Viene con el servicio a media altura, ¡Remate! ¡Gol! Feria de goles entre los felinos y es que fue un partido de ida y vuelta de, ¡Ah, mete gol! ¡Ah, lo metió el otro! ¡Ah, lo metió! Y se llevan el baile del... Ya, 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 ya. Cámbiale. ¡Bailemos con el tucca! 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 Con esta pelota que va en largo dentro del área, la llegada de Mora, Mora la tiene, Mora la tiene, ¡Sale Nahuel! ¡El tiro de atrás! ¡Gol! Toca para Edu, Edu le pega bien de larga distancia, ¡Se anima Edu! ¡Golazo! ¡Gol! Voy a regalar alguno. El centro, la tiene Durán, pendiente de nuestras redes sociales todo el tiempo. ¡Intento de maniobro! ¡Golazo! Ahí en el mano a mano con Alan Mosso, la barrida se lo quita aquí, no mete servicio al centro, el disparo, ¡Gol! El movimiento a Pablo Barrera, mete servicio buscando a González, el remate con la cabeza, ¡Gol! Los monarcas lograron el triunfo frente a los camonteros y dejan en claro que en su casa, el barrio lo respalda. Una oportunidad para los de casa, viene Vegas, ¡El cobro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tienes ponen sin industria! ¡Atención con esto! ¡Que se viene el segundo! ¡Por arriba! ¡Gol! El América queda como líder de la tabla general y los demás quedan así. Y la tabla de goleo queda así. Los partidos de la jornada número 14 quedan así. Santos, Monterrey, Veracruz, Pachuca, Necaxa, Atlas, Tigres, Lobos, Guap, Chivas, Morelia, Cruz Azul, América, Xolos, Pumas, Toluca, Querétaro y León contra Puebla. ¡Famoleros, estén muy pendientes, sobre todo los chilangos, porque en el partidazo que vamos a ver por el liderato de América contra Cruz Azul va a haber fanorámica, entonces estén pendientes, salúdenos y mándenos muchos besos. También le quiero mandar un saludo y muchos besos a Recicio Crack, Noé Mata y a Jorge Guerrero que nos ve desde Ecuador. Yo me voy, los veo la próxima semana en el 4. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por estar aquí tú también. Muchas gracias. Les mando un beso. Adiós. Oye, ¿ya viste lo de tu disfraz o qué? Ah, ya, es que me gusta mucho esta época, entonces ya fui de cacería de disfraz. ¿Me puedo venir disfrazada aquí a Fambolero? Sí puedes, pero ¿de qué vas a venir? Tiene que estar... Vamos a hacer una encuesta, vamos a poner opción A, marinero. Me gusta. Marinero. Opción... O sea, te vas a cambiar por un marinerote así chulo, bro. Opción B, de la botarga del T-Rex. Ah, ese estaría chingón. Opción C, todas las anteriores. O sea, un T-Rex listo de marinero. Pues me gusta. Y entonces, imagínate al T-Rex bailando el baile del puntito. Así es, ¿no? T-Rex